Empezamos la ruta cruzando el tren de Villalba Esto es un polígono industrial, poligonazo El tren de Villalba Buenos días Bueno, vamos tan contentos porque no sabemos lo que nos espera Vamos a 24 por hora Por un camino llano Siguiendo al líder Ya queda por lo visto, me han dicho que es todo bajada Yo voy con la eléctrica en modo eco Por eso no me jodía, sería el tren Sin el eco Puesto Puesto Vamos a ver. Por arriba ¡Vamos a otro, eh! ¡Qué cojones! La que había visto otro día corriendo, que iban a un ritmo... subiendo, eh Es que nos cuesta cansarle Hombre, que estés en bici Vale ¡Pues a tener que darme la bicicleta! Pues, según llamo a las pines finales, que hay un gato He pasado en su Mercedes y digo Que había que bajar rápido, así Ahí ya Además las gotas son como de lluvia Un poquito de nieve Bueno, las gotas de lluvia me sí Sí Piñón grande Y aquí sufriendo como va Cristobal Aquí le veis Ahí, Raúl Ahí, Raúl Un día más de ruta Con esta mariquita que va con la motillo Y bien Vamos a hacer casi mil metros del nivel Lástima no subir hasta el pico de Montavanto Con el viento Un poquito de nieve Pero bien, felices Contentos Y nada, otro día más Mejor No Eh Ah 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 ¡Gracias! La Paz Gracias por ver el video.